¡Holi! Hoy como veis por este título os traigo una nueva reacción En este caso os traigo la reacción al vídeo de Bird de Ha Sung Won Es miembro de Hot Shoot y es ex miembro de One on One Fue uno de los 12 participantes de Produce One on One que acabó dentro del grupo Y bueno, él era mi bias en One on One Y también es parte de Hot Shoot como Taehyung del que hizo una reacción a su compaqueto solitario hace un tiempito que salió Y bueno, vamos a ver qué me depara Sung Won Que yo creo que va a ser tipo la que sacó Taehyung Hoy la luz no acompaña mucho la verdad Vamos a ver a Sung Won, a mi buenísimo Sung Won Vamos allá O muy cute como él, es que él tiene que ser así de cute Yo tengo esa cajita pero marrón Demasiado mono, demasiado cute como él, ya la dije Es que tiene más Que marrón, por favor Y queda demasiado niño Bueno, todo el vídeo así en concepto Me gusta pero es rarísimo Venga, levantarle con la caja A ver qué pasa Absurdo me parece eso Ay, Dios, el aviador Y ya me van con el piano Utopía No, 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 no Es que no tengo nada que decir Es demasiado cute todo No hay nada que me lleve la atención Especialmente Él es demasiado mono La canción está bien Pero no sé Y bueno, básicamente Eso que estaba diciendo es que No puedo decir nada de esta canción No hay nada O sea, a ver No hay nada en el sentido de que No es súper llamativa Es una canción que está muy bien Porque es un won Porque canta súper bonito Él siempre ha cantado Precioso Y ahora lo que me esperaba Sí Me esperaba una canción así Como más lenta Nada elaborado Y en comparación con Taeyong Me gusta más la de Taeyong Porque es más animada Pero ha salido un concepto parecido La de las dos Escucharé el álbum completo A ver si los álbumes son Parecen en su totalidad Ok Pero Igual me ha gustado Ahora que Ya Sun Won no forma parte de One on One Porque se terminó el contrato Hotshoot podrá sacar un nuevo Comeback Todos juntos Los seis De nuevo Y seguramente sea para junio Que eso es lo que dijeron ellos Así que yo espero que sea para junio Bueno, eso es todo Esta ha sido mi reacción La verdad Reconozco que ha sido muy sosa Pero es que no tenía nada que decir El vídeo era muy Tranquilo Pero en sí no tenía nada Súper llamativo Que comentar Le like si os ha gustado Dejadme en los comentarios Si os gusta Sun Won Si tenéis ganas de que haga un comeback Ya Hotshoot Como yo Si os ha gustado este Debut En solitario Y si os parece mejor Que el de Taeyong Suscribiros para no perder Ninguno de los vídeos Que se van a estar subiendo Y nos vemos La próxima semana Con un nuevo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!